Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Slither Empezamos siendo pequeñitos, ¿vale? De cero, de cero A ver, ya he hecho bastantes batallitas, también vamos a intentar llegar a un nivel bastante alto, ¿no? Mira que de masa, mira que de masa Mira que de masa, oh, que buena esta, que buena esta ¿Vale? Cuidado, aquí tuerce bien Esta es mía, esta es mía, no puede nadie cogerla Esta es mía, muy bien, muy bien señor X Muy bien señor X, ¿vale? Muy bien señor X Muy bien señor X, es muy buena esa que has hecho ahora Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí señor X ¿Vale? Cuidado aquí señor X, bien, 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 bien señor X Muy bien señor X, sí señor, sí señor Sí señor, cuidado, 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 no te fíes de ese azul Ese azul se le está haciendo la liada a todos A todos, vale 5000 puntos, hemos superado chicos Hemos superado Hemos superado El récord personal anterior del vídeo anterior La segunda partida Vale, cuidado, 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 porque al ser más grande es más difícil Torcer en tan poco espacio como antes Vale O sea, que mucho cuidado Con la peña Oh, que buena, buena, buenísima Buena, buenísima 6000 puntos Vamos Tío, estoy a 4000 de entrar en el top Quiero el top, quiero el top Quiero el top Vale, esta es muy buena Esta es muy buena, vale, bien Oh, oh, oh Ese ojo No me gusta Que podría pillar el ojo, puede pillar Puede pillar, efectivamente Puede Cuidarse pequeñín Cuidarse pequeñín Cuidarse pequeñín Venga, va Cuidarse pequeñín Nos estamos metiendo En un berenjenal Nos estamos metiendo En un berenjenal Chicos Que no nos interesa Para nada Para nada Espérate Uff Madre mía A ver por donde tiro A ver por donde tiro A ver por donde tiro Vale Vale, le hemos reventado Al ojo Pillamos masa No Sí Oh, dos gordos Muy buenos Dos gordos Muy buenos Tío, te estás comiendo La masa que no debes Te estás comiendo La masa equivocada Compañero Vale, llega un punto En que no sé cuál es mi Mi propio Gusano Tío Oh, qué bonito Tío, qué bonito Qué bonito El rizo 9000 puntos Estamos Estamos muy cerca Del top Lo que pasa es que ha subido El puesto 10 Ha subido de puntaje No, cuidado, cuidado Que no quiero que me mate Un maldito pequeñín Que si me mata Que sea uno más grande Que yo O de mi tamaño Más o menos No Tío, ese me quiere hacer La tontada La tontada del día Cuidado, espérate Espérate, espérate Vale, bien Me pillo esto Es que los pequeñines Los pequeñines son muy Muy mala gente Digamos Venga Estamos Vamos a entrar en el top ya Vamos a entrar en el top Estamos a 700 puntos Cuidado con ese Oh, qué buena Venga, venga Estos puntos Nos pueden hacer Entrar en el top Estamos Estamos ahí a nada Bueno, a mil Bueno, ahora son 300, 400 puntos O 500 No lo sé Pero estamos ahí A punto de entrar en el top A ver si es posible Que entremos en el top Vale Este puede hacer Entrar en el top El señor Entramos en el top Entramos en el top 11.000 puntos Perfecto, tío Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Sí, señor Segunda partida Estamos ahí Eso era punto Eso era punto Hay mucha gente Pero ahí estamos En el top En el 9 Hemos entrado en el 9 11.200 y pico Vale, 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 vale Bueno, es hora de Intentar cargarnos Algunos Algunos bichos ¿No? Ya hemos llegado al top Ese es muy grande No nos conviene No nos conviene Madre mía La verdad es que tampoco estoy viendo Bueno, claro Estoy en el extra radio Poco a poco me he ido viniendo Al extra radio Y ahora Claro, aquí no suele haber Mucha peña No suele haber mucha peña Voy a ir para abajo A ver que me encuentro Lo que pasa es que está el rojo este Todo el rato Por aquí Y como veis Es enorme Es enorme Es enorme Vale No quiero perder Demasiada masa Es que claro Si corres mucho Pierdes mucha masa Si corres Pierdes masa Esto es como barrios sésamo ¿Sabes? A este Le podría haber hecho La liada Si, si, si Así como te lo digo A este Le puedo hacer yo La liadilla O sea No quiere que le haga Chicos Hasta aquí llegamos Espero que os haya gustado Muchísimo el video Yo me he divertido Un montón Ha habido momentos Ahí de tensión Momentos De decepción Pero al final Hemos llegado al top Al top 9 Espero que os haya gustado Muchísimo el video Darme gusta Suscribiros si no estáis Y nos vemos en la próxima No faltéis Chocala Abas Chau Chau B« Chau